hola mis amigos como están bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión le voy a dar los pasos exactos para cambiar la bocina de un iphone 7 plus como pueden ver aquí tengo el iphone 7 plus este cliente me lo trajo porque esta bocina no está funcionando si no se escuchan cuando estamos hablando pero no escuchamos quien está hablando en el teléfono bueno este es el motivo de yo hacer este tutorial para mostrarle cuáles son los pasos para reemplazar la bocina que se encuentra aquí arriba del iphone 7 plus el primer paso que van a hacer es van a apagar su celular manualmente antes de iniciar cualquier proceso lo apagan aquí le voy a mostrar cuál es la bocinita que vamos a reemplazar esto yo lo ordené en amazon este como pueden ver aquí nos trae los destornilladores y aquí nos trae este cobertor que es lo que cubre el flex de la bocina y la cámara y aquí está la bocina como lo pueden ver una bocina un poco pequeña aquí vemos también que incluye los tornillos esta es la bocina bien perfecto antes de yo empezar el tutorial en caso de que si ordenan esto y van a destapar el iphone 7 plus recuerden que el destornillador es muy diferente es un destornillador de estrella si usan un destornillador de estrella van a dañar todos los tornillos y todo se va a empeorar muy bien para empezar el procedimiento lo primero que se hace es que le quitamos estos tornillos que se encuentran aquí abajo que son los que se encargan de agarrar la pantalla y una vez retiran los tornillos utilizando algo como esto vamos a levantar la pantalla como pueden ver este teléfono ya ha sido antes destapado por eso está demasiado fácil ahora para hacer destapado eso va a ser un poco más fácil para mí ya que fue destapado mucho antes muy bien como pueden ver lo estamos destapando algo bien importante que le voy a decir cuando está con un iphone 7 plus de este lado en el lado derecho se encuentran todos los conectores de los conectores de la pantalla del botón home y todo eso de este lado no hay botón lo que quiero decir con esto es que tiene que tener mucho cuidado levantando la pantalla ya que tiene que empezar por este lado a quitarla una vez ya esté levantado de este lado lo que va a hacer es que suavemente lo va simplemente a despegar de este lado pero no la levante porque va a romper los flex perfecto una vez ya está completamente levantado entonces lo que va a hacer es que va a empezar a levantar la pantalla del lado izquierdo de este lado nunca empiecen de este lado sino de este lado lo van a empezar a destapar como pueden ver aquí se encuentran todos los flex si empezaban del otro lado entonces van a romper este flex y la pantalla se va a dañar por supuesto repito para levantarla levántela del lado izquierdo nunca del lado derecho usted para iphone 7 y 8 para el regular también ya la iphone 6s se levanta de este lado del lado atrás así para arriba pero si es el 7 se levanta de este lado entonces algo que yo sugiero para quitar la bocina yo sugiero que desconecten la pantalla completa para que puedan trabajar mucho mejor en este caso vamos a proseguir a quitar este conector de estos cuatro tornillos que se encuentran aquí y aquí va a quitar estos tres también para quitar este con este cobertor muy bien empezamos vamos a quitar los tres tornillos primero una vez quiten esta etapa entonces procedemos a quitar esta otra perfecto no va a retirar entonces el cobertor de estos flex lo que van a hacer es que utilizando algo plástico algo como esto van entonces a empezar a retirar los flex de la pantalla y aquí se encuentra el otro bien como pueden ver aquí tenemos la pantalla completamente retirada entonces lo que van a hacer es que utilizando el estornillador de trilla van a quitar estos cinco tornillos que se encuentran aquí 1 2 3 4 y 5 perfecto una vez retiren este cobertor entonces van a proceder a retirar la bocina esta es la bocina que vamos a reemplazar por alguna razón ya así fue que se mojó dejó de funcionar y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la bocina nueva que viene siendo esta esta la ponemos a un lado para no confundirnos y ahora vamos a colocarle esta bocina de la misma forma en que estaba la otra estos conectores van de lado abajo muy bien le ponemos a la cámara así mismo como va le ponemos el cobertor y ahora vamos a proceder a ponerle todos los tornillos como mismo estado muy bien perfecto una vez le pongan ya todos los tornillos como pueden ver están todos correctamente conectados lo que van a hacer es que van a proceder a conectar esta pantalla del celular nuevamente el primer flex que van a conectar va a ser el de la bocina este flex que se encuentra aquí arriba luego van a voltear la pantalla así como lo pueden ver y van a proceder a conectar este flex que viene siendo el que va de lado atrás y luego van a conectar el de adelante perfecto una vez la pantalla está conectada la van a recostar de algo que la sujete y van a proceder a poner los cobertores que se encuentran aquí y el que teníamos de este lado luego procedemos a conectar esta tapa como mismo estaba va de esta forma muy bien una vez entonces ponga todos los tornillos entonces vas a conectar la pantalla nuevamente la va a encentrar adelante luego que lo voy haciendo presión suavemente de lado atrás para que encentre y como pueden ver ya la pantalla está perfectamente conectada muy bien esta es la forma de reemplazar la bocina en caso de que su iphone no se escuche por algún motivo esta la bocina se haya dañado estos son los pasos correctos de reemplazar esta bocina así que puedes hacerlo tú mismo en tu casa si tienes las herramientas y simplemente siguiendo los pasos de este video será capaz de hacerlo y te aprovecho para decirte que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas siempre estoy haciendo el video toda la semana y que así recibo la notificación de todos los videos Yendrikayo le manda un saludo hasta la próxima Yendrikayo le manda un saludo Yendrikayo le manda un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.